La Guardia Civil detiene a un tripulante de un buque español en aguas internacionales como presunto autor de un delito de lesiones graves. La colaboración nacional e internacional ha permitido esclarecer un delito de lesiones graves presuntamente cometido a bordo de un buque de bandera española frente a la costa de Senegal y detener a su presunto autor. El despliegue internacional de la Guardia Civil, en concreto de los agentes desplegados en el destacamento marítimo en Dakar, ha facilitado la rápida resolución del caso.